esta ahí, apague el tele yo lo hasta lo vi la noche y cuando venga a Matemora en la fiesta de Paisilla en el Paisilla ¿Aquí es la que está? Rumba la Titi ¡Seguimil! 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 Me voy a matar a mi mi celidad Un poco más a ti Rompiendo mi secreto y dejando de fingir Quiero sentirse mis cariños Y aferrarte a tu celidad Ya me canso de ser conmigo Y quiero tratar de ayudar a sufrir Escúchame Me muero por probarte, tú me crees Me estoy soñando con otras oportunidades Es un pena que me quieras, no me llame Y soy amigo, no me interesa, tú me empiezas Me respiro, me soñando a mí Me muero por probarte, tú me quieres Es un pena que es tu ternura Y es el reino de la fiesta mi locura Por lo menos esta noche yo te sabré Sabré lo que te sientes Es el reino de tu vida ¡Vaya a ser mamá! Estoy bien pensado, que me pierdes junto a mí Amarada, figura que se toca dentro de mí Quiero cumplir sin mis caricias Ya me hagan los mirados Ya me consigues en conmigo Y lo trajo en mi vida Escúchame, me muero por probarte, tú me quieres Recídeme, estoy soñando con otras oportunidades Chau, chau, chau Chau, 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 chau Yo sé que ustedes están pasando muy bien, ¿verdad? Porque es que va a haber un grupo de chicos que también nos van a venir a bailar unos chiquitines o más bonitos